vale buenas tardes a todos el tercer video en directo ahora con Miguel ¿cómo te encuentras Miguel? me encuentro fenomenal ¿estás contento? muy contento, muy contento se me quitaron los dolores y increíble ¿cómo entraste? entré sin poderme levantar sentado en una camilla entré loco, vamos y ayer fue pasar media hora después de la operación y ya sentí que se me soltaron las piernas la verdad que la use de Miguel fue muy muy buena habitualmente la técnica es muy buena creo que tenés espectacular porque no tendrás los paletes de duelo no, 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 no porque increíble machete bueno, te va a morir ¿estás contento? contentísimo ¿no te arrepientes de haberte operado? que voy a arrepentirme al contrario ayer te había operado antes claro, bueno, antes me fui a operar antes pero no es que no sabía esto no lo conocía y mientras investiga no investiga no sabía que existía ya pensé la semana pasada ya me, pero que se lo comenté no sé qué es la fórmula de llegar aquí al hospital como le diría a él que no puede estar sentado ¿cómo llegaste? no, la gente de lo que tú dices pues llegué a una furgoneta y con una corchoneta de un niño desde un pueblo de Sevilla viene de Sevilla lo esperamos a a Miguel también a Miguel a Sevilla a Manuel 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 me llamó desde que está muy contento me he dicho que había conocido personalmente ha salido a toda la amistad bueno compañero aquí está muchas gracias a ti con ti te hacen la curia de la casa adiós adiós